Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Una pregunta que siempre nos hacen es ¿cuánto tiempo tiene que estar uno en una misma empresa? ¿cuál es el momento adecuado para cambiarse de empresa? ¿cuánto tiempo tiene que quedarse uno antes de cambiar sin que se vea que ha estado demasiado poco tiempo? Bueno, la pregunta obvia es depende dependerá del tipo de empresa, el sector, la edad de la persona el tipo de carrera que quiere hacer el nivel al que ha llegado, en fin, es muy personal pero algunas ideas a grandes rasgos uno, demasiados cambios en un currículum pueden parecer señal de inestabilidad ¿qué son demasiados cambios? cambiarse de empresa cada año, cada dos años estar mucho tiempo, perdón, estar muy poco tiempo en una misma posición claro, si te están ascendiendo en la misma empresa muchas veces, eso es bueno pero pasar una empresa a otra, a cada rato, con muchas empresas, como digo uno puede llegar a pensar ¿qué pasó? ¿por qué es que hay esta inestabilidad? tres años es un buen número, pero tampoco cambiar cada tres años de empresa lo ideal es tratar de hacer una carrera o por lo menos permanecer un tiempo en una sola empresa, no sé la cantidad exacta de años, pero tres, cuatro, cinco años, seis años yo sé que a algunos les puede parecer eterno, sobre todo a los más jóvenes que andan queriendo cambiar siempre y rápido pero es importante aprender y tener la oportunidad de colaborar de generar logros y resultados de generarse una red de contactos y de conocer a fondo el negocio antes de poder realmente pensar en cambiarse por el hecho de cambiarse hay gente que se cambia porque es su manera de conseguir mejores sueldos de conseguir mejores ascensos eso es válido en la medida que, como digo, no hay una percepción de inestabilidad o de deslealtad porque si uno está siempre cambiando o se está yendo de un competidor a otro pues no se ve bien acordémonos que la vida está hecha de percepciones y una persona que no se queda demasiado tiempo en un lugar puede generar que uno levante la ceja quedarse por otro lado demasiado tiempo en un mismo puesto puede ser peligroso y puede atentar contra la empleabilidad ¿a qué me estoy refiriendo? el no ser estar ocho años haciendo lo mismo en el mismo puesto, con la misma gente, con la misma responsabilidad puede preguntarse, bueno, ¿por qué no lo ascendieron? ¿por qué no mejoró? ¿por qué no cambió? ¿por qué no le dieron más responsabilidades? pero otra vez dependerá, son cifras referenciales y dependerá de la especialidad de cada quien un perfil ascendente de siempre más encargos, más responsabilidades es un perfil de alguien interesado en su desarrollo de carrera comprometido consigo mismo que genera valor, que aporta y que es considerado un recurso estratégico en una organización eso es lo que la gente busca y ojalá también siempre en empresas formales modernas, serias, que tengan una cultura moderna y que sean empresas que inviertan en desarrollar en su personal si tú crees que eres un talento o sabes que eres un talento y estás muy comprometido con tu carrera cuida mucho el apellido organizacional que le pones a tú a tu nombre, a tu marca personal las empresas dicen mucho de las personas y por eso es importante tratar sin lo posible de no vincularse nunca a empresas que son obsoletas en tecnología o que dudosa responsabilidad dudosa reputación, perdón o que no hacen responsabilidad social o que no cuidan su marca o simplemente empresas que no valoran a su gente yo diría que eso es lo peor empresas que no cuidan a su gente y no la valoran son empresas donde uno no quiere estar cada cuánto tiempo ya lo revisamos bueno, suerte en su carrera y muchas gracias y hasta la próxima chao